Hola a todos y bienvenidos de vuelta al canal, sé que hace mucho 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 tiempo que no estoy por aquí y lo siento un montón pero me he dado cuenta de que hago estos parones en Youtube, estos abandonos a Youtube con cierta frecuencia y bueno pues pensando he llegado a la conclusión de que es porque me he autoimpuesto la obligación inventada porque no la tengo de subir un DIY a la semana y realmente es un vídeo que me lleva mucho trabajo, que es un proceso creativo realmente porque tiene que ser una idea que me salga y me sale a veces y a veces no y como que me lo sacaba un poco con sacacorchos algunos vídeos de que tengo que subir un vídeo esta semana y se me tiene que ocurrir algo y punto voy a intentar que haya un vídeo cada semana porque sí que me gusta esa sensación de tener un proyecto semanal pero no va a ser un vídeo que me pueda salir mal 8000 veces, tenga que volver a grabar que sea una idea que a veces me convence y a veces digo es que esto es una mierda va a ser el vídeo que realmente me apetezca y me dé la gana hacer y si no es un DIY y es de otra cosa pues será de otra cosa pero bueno que este vídeo no va de eso así que vamos con el vídeo de hoy que es un haul de las últimas cosas que me he comprado y también de algunas que me han enviado así que vamos a ello voy a empezar con la ropa primero con lo que me han enviado y después con lo que me he comprado yo y luego voy a enseñaros también algunas cosas de maquillaje, de cosmética y de chorradillas empiezo con Shein y con una de mis cosas probablemente favoritas de este haul que es esta falda vaquera negra de aquí que me la he puesto muchísimo de hecho ahora si le veis alguna mancha pues es que me la he puesto hace nada y no la he mandado a la lavadora pero va directa después de este vídeo y me gusta un montón porque es súper hiper elástica entonces es comodísima tiene un deshilachado por aquí abajo que me parece que queda súper chulo es un pelín 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 más larga por detrás que por delante lo cual se agradece porque es bastante corta como veis y nada que es que me la he puesto desde que me llegó casi hasta para dormir os dejo todos los precios y las tallas aquí abajo en la cajita de información y luego también de Shein este jersey de aquí que es de un color rosa palo con las manguitas con volantes y me encanta, hacía un montón de tiempo que quería tenerlo pero el único problema que le veo es que es talla única y que esa talla única corresponde a una S o a una XS entonces me queda corto de mangas y me queda como ajustado cuando yo si hubiera talla me hubiera pedido probablemente la L porque a mí me gustaría que esto quedara cubriendo toda la mano y que fuera bastante largo y no es el caso en absoluto así que es bastante pequeño tenerlo en cuenta y ahora paso a Ronwee lo primero que me enviaron me decepcionó un poco es esta blusa de aquí que es bastante más grande de lo que yo pensaba que iba a ser y de un color bastante más clarito en la página era un color como berenjena y realmente es un rojo oscuro pero no llega a ser un berenjena en absoluto y luego la calidad pues yo pensé que la tela iba a ser un poco más gordita, más suave y no sé la calidad tampoco era exactamente lo que me esperaba a pesar de ello a mí me gusta y yo me la voy a quedar y creo que además con alguna camiseta debajo puede quedar súper chula y lo otro de Ronwee me ha encantado y es este pantaloncito, este short que yo me lo pondría perfectamente con medias negras, no soy muy de short y medias negras pero creo que para invierno me va a servir también porque en este caso sí que me gusta con un jersey blanco gordito a lo mejor y me parece súper súper mono es súper sencillo, un short simplemente de rayitas blancas y grises y es muy mono y viene con su cinturón para poner aquí a la cintura la verdad que queda muy bien y me encanta ahora os voy a enseñar un par de cositas de H&M que fui hace como dos semanas y tienen una sección súper rebajada así que os recomiendo que os paséis en la página web también está rebajado pero en tienda está más rebajado todavía y la verdad es que está genial, los precios vais a lucir primero me cogí esta camiseta de aquí que es enorme porque creo que es la talla XL pero bueno yo la quiero para ponérmela sobre todo encima de camisetas así de manga corta y me gusta un montón, es de terciopelo de un rosita súper súper bonito como Malva y me encanta como queda y esta me costó creo que fueron como dos o tres euros luego esta de aquí que también me la he puesto hasta la saciedad porque me encanta, es súper básica como un top así lencero con su encaje por aquí de un color blanco roto y me gusta muchísimo esta me costó un pelín más, creo que fueron como 12 euros estaba bastante rebajada pero es que se nota que es de muy muy buena calidad y me encanta, ya os digo que es que no me la quito y me cogí eso sí, una talla 46 porque me gusta que me queden súper largas y muy anchitas y así, muy cómoda luego allí me cogí también esta chaqueta que llevo que tiene aquí unos volantitos también es una talla súper grande porque realmente creo que no está diseñada bueno seguro, no está diseñada para que te quede así pero me encanta así, súper suelta con sus volantitos aquí tiene unos botones y no sé, es súper mona y súper súper cómoda y esta no me acuerdo muy bien cuánto me costó, os lo dejaré también en la cajita de información y por último esta americana preciosísima de aquí que es bastante larguita y tiene como un cinturón para atarlo a la cintura tiene unos bolsillitos aquí y el color es como rosa palo es un tejido como si fuera, no sé, seda, o sea no seda evidentemente pero que es un tejido así muy suavecito y me gusta muchísimo este me costó como 10 o 15 euros y me parece un precio baratísimo para lo que es y sé que me la voy a poner infinito vamos ahora con Primark que ya os he dicho alguna vez que no suelo comprar ropa ahí pero bueno en esta ocasión cayeron un par de cosas lo primero es este pantalón de pijama de aquí que es que me parece tan mono con su lacito y es que es un tejido hiper hiper ultra suave tiene aquí como un estrechamiento en el tobillo para que no te entre fresquito que eso se agradece mucho y nada pues eso es un color como beige tiene aquí este lacito que realmente no hace ninguna función porque no te lo puedes ajustar es meramente decorativo pero que me parece que le da un toque súper mono este me costó 10 euros pero ya os digo que es que me encanta me parece que merece un montón la pena incluso creo que me atrevería a salir con él a la calle tan parcha después me cogí este jersey de aquí que es como estos que se acoza ahora que es como un tejido no tengo ni idea de cómo se llamará pero da la sensación de que el hilo con el que se ha hecho la lana con la que se ha hecho fuera como de terciopelo bueno son unos jerseys que se llevaron un montón el año pasado y este pues es en un color azulito como tirando a grisáceo que me encanta y además tiene el detalle de que las mangas son un poco acampanadas con una apertura aquí y un lacito negro y nada pues me encanta me gusta muchísimo es también un poquito más corto por delante que por detrás yo me cogí una talla M porque también siempre me gusta que me quedan un poco más grandes y me lo he puesto también muchísimo, muchísimo, muchísimo creo que con vaqueros oscuros este color queda increíble y nada este me costó creo que fueron 14 euros y ahora os voy a enseñar la del par de chorraditas que esta vez me porté bastante bien para lo que suelo ser que compré en Primark una es esto, estos scrunchies de aquí que vienen tres, valen tres euros y me parecen monísimos son como de terciopelo en colores así bastante grisáceos y es que me encantan vienen azul, en rosa y en verde y me gustan muchísimo los tres me ha costado la vida dejarlos aquí y no estrenarlos ya y por último esta diadema que es como una bandana bueno, que parece que es un pañuelo o algo así y que me gusta un montón sobre todo con recogidos tiene aquí un bordado monísimo con unas bolitas o unos avalorios y cosas y me parece súper súper bonito es terciopelo azul y creo que le da un toque como muy elegante a cualquier look aunque vayas un poco más sencilla pues luego te pones esto y a la plaza y esta no me acuerdo muy bien cuánto costaba pero juraría que eran cuatro euros luego de la marca Happiness Boutique que es esta de aquí me mandaron un par de cositas en esta cajita tan mona y unas eran unos pendientes que me encantan me gustan muchísimo este tipo de pendientes el año pasado llevé unos súper parecidos en Nochevieja y perdí uno así que y luego este colgante de aquí que es como un cuerno media luna o no sé que está tan de moda ahora y me gusta muchísimo yo me lo cogí emplateado pero es que se me ha oxidado hasta punto sin sospechados es verdad que me duchaba con él y todo eso entonces si lo cuidáis un poco más que yo pues os durará más pero la verdad que a mí así ahora como está pues no me sirve para nada porque está oxidadísimo os recomiendo que le pongáis una capita de esmalte transparente de uñas a las cosas que compréis y que no sean de plata y eso para que no se oxiden yo pues no lo hice y mirad lo que pasa ahora paso a cosmética y maquillaje y empiezo por lo que me enviaron hace más tiempo que son estos botecitos de aquí que son unos desinfectantes de manos de la marca Mercy Handy y es que huelen que te puedes morir sobre todo este azul es mi favoritísimo venían tres venía otro rosita que lo tengo por algún bolso y no sé exactamente en cuál pero los tres huelen increíble y además tienen como partículas que a la vez te exfolia entonces es genial este lo tengo casi gastado porque me lo llevé a mi viaje por Asia y allí me fue de inmensísima utilidad o sea me salvó la vida y nada que me han gustado muchísimo luego de la marca Aveda me mandaron esto que es un reparador de puntas yo tenía las puntas fatal me corté como cuatro o cinco dedos toda la parte que tenía más decolorada porque es que lo tenía horrible y aún así sigo teniendo bastantes puntas abiertas y encima tengo la intención de volver a hacerme las californianas así que esto va a ser un desastre y bueno lo llevo probando un tiempo y la verdad es que me gusta un montón noto las puntas súper suaves y a ver yo no creo en eso de que una punta abierta se vuelva a cerrar yo creo que solo cortas o no hay tutía pero sí que noto que están muchísimo muchísimo más suaves y la verdad es que es un producto que me ha gustado mucho The Clinique que sabéis que es una marca que me gusta un montón lo he dicho varias veces me mandaron dos cositas la primera es este labial que tiene un formato como en esponja y la fórmula es como si fuera en seco en el sentido de que te lo pones en los labios y no notas que te estés poniendo un líquido o una crema sino un polvito me gusta un montón porque es como si tiñera el labio tiene una duración bastante buena y se va de una manera que no es a parches y sobre todo que es muy cómodo porque no notas la sensación de tener un pegote en los labios así que me encanta lo utilizo un montón también como que es súper súper hiper mate al no tener nada de humedad y me encanta y la otra cosita es esto que es un desmaquillante que cuando tú lo abres parece que va a ser una crema pero luego al contacto con la piel se convierte más bien en un aceite se lleva todo el waterproof el no waterproof y todo absolutamente me parece súper cómodo y no noto que me engrase la piel y la verdad es que me encanta ya había probado un formato parecido pero no pero era mucho más pastoso este ya os digo que es que se convierte en líquido en un aceite y por último me han enviado el nuevo perfume de Donna Karam que se llama Nectar Love y me ha gustado mucho porque es un perfume fuerte pero a la vez es bastante fresquito y dulce entonces la combinación de las tres cosas me gusta muchísimo el frasco es así se abre tal que aquí y es un olor muy difícil de describir yo os invito a que vayáis a una perfumería y lo oláis porque creo que os puede gustar a muchas y eso ha sido todo espero que te haya gustado mucho este vídeo si ha sido así no olvides darle al like para que yo lo sepa y si no estabas suscrito todavía al canal lo puedes hacer aquí abajo en el botoncito rojo que pone suscribirse para no perderte absolutamente nada que es gratis y nada nosotros nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo y mientras en mis redes sociales te las dejo todas aquí abajo en la cajita y en el botón ¡Chau! Chau! 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 Chau!